Hola, bienvenidos a un paseo por mi jardín. Estas son plantas que tengo del año pasado. Las tenía adentro, pero parece que ya se retiró el frío y las saqué apenas ayer y hoy las saqué. Estas son unas coronas de Cristo. Este es un calanchoe y un geranio. Esta es otra corona de Cristo. Y disculpen que no me sé todos los nombres de las plantas, pero... De algunas nada más, pero como quiera se las quiero compartir. Están como medias tristes porque estaban muy amontonadas adentro. Esas casi se me secaron. Y en estos últimos días ya se estaba poniendo muy caliente adentro porque hicimos un pequeño vivero con lámina de plástico. Y en estos días que ya no ha hecho frío, se estaba poniendo muy caliente y algunas como estaban marchitas. Ahora que las saqué afuera, las regué y ya se miran bien alegres. A ver si pronto se componen. Ese helecho apenas lo planté. Lo saqué de una maceta grande. Esa no sé cómo se llama, pero me gusta. Ese es un jazmín, pero todavía no florece. Es amarillito. Ese lo planté el año pasado. Ese sí está plantado en el huerto. Y ese es tomillo. Tomillo. Y esa es una bugambilia. Y esa es una corona de Cristo. Está chiquita, pero ya prendió. Y esa es una mata de insulina y un limón. Y esas son lechugas y zanahorias. Esa no sé cómo se llama. Casi todas las he comprado sin el nombre. Por eso no sé cómo se llaman. Y de algunas sí he oído los nombres, pero no me acuerdo cuál es el nombre de cada una. Y también está. Y el nombre de las estrellas y con el tiempo. Esa apenas la plante Todas, apenas las cambie de maceta Las tenían unas macetas bien chiquitas Y ya estaban bien apretadas Y las puse en macetas más grandes Espero que estén más Que crezcan más rápido así Están hermosas esas plantas Ese creo que se llama Rosario A ver acá afuera como les va Ojalá que ya no haga frío Si no voy a tener que volver a meterlas Pero no, en estos días ya dicen que no va a ser frío No, en estos días ya dicen que no va a ser frío Y siempre me han gustado mucho las plantas Nomás que antes compraba Pero cada año cuando llegaba el frío Todo se me acababa Se lavan aunque las cubriera con Con hules o con cobijas De todos modos se lavan No quedaba nada Y el año pasado como en octubre Hicimos un cuartito de lámina de plástico Que casi ni le tenía fe Yo pensé que no iba A resistir el frío Pero sí Todas sobrevivieron Y este año no hizo tanto frío Pero Como quiera Si hubieran estado afuera Si se hubieran helado Esa es una begonia Pero Nunca ha florecido Yo no sé qué quiere O qué necesita Y todos esos apenas van a empezar a florecer Ese es un limón A ver A ver qué tanto crece Ahí en la maceta Donde lo compré Me dijeron que Aunque estén en maceta Si les pone uno Abono Y los tiene uno en el sol Que si dan fruta Esperemos que sí Los aretes La planta que como me gusta Pero siempre se me seca Este año Apenas hace como dos semanas Que la tengo A ver si A ver si este año Si me sobrevive Esa planta se llama Delfín Creo que dicen que es un senesio Que se llama Que le dicen delfín Que le dicen que es un senesio Esa begonia Todo el tiempo del frío Estuvo llena de flor Ese es otro rosario Esos son repollitos de frío ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego que pasen unos días Vuelvo a grabar otro video Para ver como Como les está yendo aquí afuera Las plantas Adiós 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 Adiós